Elegí la Universidad Nacional de Río Cuarto porque me pareció que al elegir Ciencias Económicas, que es lo que tengo también en otras universidades privadas, me pareció lo correcto estudiar al nivel de la universidad pública porque me pareció que el título podía ser mejor. Sigo Ciencias Económicas por el trabajo que quiero seguir yo, que es un emprendimiento familiar, es una empresa de cargas generales y queremos ir avanzando con el proyecto y adquirir los conocimientos que me pueda brindar el título de la carrera. Nosotros empezamos, como la mayoría de la gente que empezó hoy, con mucha incertidumbre, con mucho, no sé, con inhibido, digamos, por el tema de que es un mundo completamente nuevo y que es una nueva etapa totalmente distinta y que empieza otra etapa de la vida distinta y que podamos esperar adaptarnos para que nos podamos desempeñar en el estudio como corresponde.